Buenos días compañeros en el estudio a esta hora como usted lo ha mencionado son generales que han sido en su momento acusados de intentar dar un golpe de estado y palabras del contraminante José Jorge Fortín han venido aquí. ¿Cuál es la llegada acá general Romeo Vázquez Velázquez? Bueno nosotros venimos aquí como soldados en retiro que servimos con mucho amor y orgullo a la patria a exigirle al jefe de estado mayor conjunto, el contraminante Fortín que nos venga a dar al menos una explicación o que traiga las pruebas entre el pueblo hondureño de las acusaciones que nos ha hecho porque esas acusaciones han sido utilizadas por una campaña malsana del gobierno dirigido por dos locos que están utilizando dinero del pueblo para hacer campañas de desprestigio para desviar la atención porque la verdadera intención que tienen estos locos es casualmente la constituyente. Entonces eso lo querían hacer el 29 pero el pueblo no le respondió, no le respondió al pueblo para nada. Ahora también el general Isaías Barahona también, bueno han venido aquí y no se van a ir general hasta que salga... Vamos a esperar un rato prudente, como lo dijimos desde que hicimos la invitación al vicealmirante Fortín hemos venido aquí en buena ley como caballeros a pedirle que salga, que muestre las pruebas por las que se atrevió a señalarnos o a ligarnos con la posibilidad de un golpe de estado que le demuestre a Honduras que tiene razón o si no que se retracte y que lo diga aquí mire no tenía razón, no existía semejantes movimientos de oficiales que han jurado defender la patria. Así que reiteramos la defensa del honor no es un juego, se lo decimos a todos los hondureños se lo decimos al señor vicealmirante José Jorge Fortín, a las Fuerzas Armadas a la patria se defiende con honor, a la patria se defiende con la verdad se defiende asegurando que la constitución prevalece yo puedo por ejemplo hoy pedirle a Fuerzas Armadas que esté atenta porque en el país en este momento existe la intención de un partido que esté en el gobierno de romper el orden constitucional lo han dicho de todas las formas, lo dijeron con una marcha, lo han dicho en discursos lo han dicho con los hechos, lo han dicho en el Congreso han hablado de posibilidades de hacer soluciones que están fuera del orden constitucional o sea no tienen respeto por la constitución de la república por lo tanto Fuerzas Armadas debe estar atenta porque en algún momento tendrá que levantar su mano y decirle a los políticos señores jueguen dentro del marco de la constitución de la república respeten a Honduras y eso no es un golpe de estado ni de parte de Fuerzas Armadas ni de parte de mi persona que lo está diciendo estoy pidiendo que se cumpla con la ley perfecto, muy amable bueno, han llegado al estado mayor conjunto aquí las imágenes de mi compañero César Lagos ellos son cuatro los generales que han venido y que le exigen a el general José Jorge Fortín quien es el comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras que presente las pruebas de las acusaciones que les ha dado que ellos están planeando un golpe de estado desde Comayagüela un punto vamos a ver con ustedes a estudios principales